¡Suscríbete al canal! Quisiera decir lo siguiente, hay que distinguir primero de qué constituyente estamos hablando, hay que descartar la posibilidad de una constituyente que sea el pacto final de paz, porque no es viable que una constituyente que es un cuerpo soberano o no, un cuerpo que tiene una intensísima energía política en su poder, vaya a convertirse en el simple e inerte personaje, o un órgano que le dice sí o no a las cosas que otros han hecho. Eso es una ingenuidad que no tiene ningún sentido. Entonces, nada de constituyente dentro del proceso de la paz. Una vez producida la paz, una vez reintegrada la sociedad colombiana una nueva fuerza, ese mismo hecho significa que se van a ser visibles elementos que hacen inevitable en el mediano plazo la reunión de una constituyente. Acaba de decir Juan una cosa muy importante, y es que la constitución del 91 está fracasada. Uno tiene que distinguir también en la constitución dos cosas. La maravillosa carta de derechos, la parte, lo que llamamos tradicionalmente la dogmática constitucional, es decir, los derechos, los principios, los valores, la elevación de nuestro régimen a un Estado social de derecho, eso son conquistas irreversibles. Y lo otro, en la parte orgánica, la constitución fue mal diseñada, peor concebida y desde luego ejecutada de una manera que en 23 años lo ha hecho sino producir descalabros. No hay órgano constitucional creado por el 91 que esté mereciendo supervivencia o que pueda reclamar el título de haber expresado en su discurso, en su práxis durante los 23 años, una exitosa plasmación de los principios constitucionales. Tenemos un alian más, Juan. Tanto cuando hablamos de consejo de la judicatura. Pero ya se cambió entonces. Sí, ya está, ya está para lado nosotros. La quiero, pero estoy diciendo, ese es un proceso de mediano plazo después de producir la paz. De un proceso de paz. Estamos de acuerdo. Pero todo esto dicho, es decir, la constitución la han deformado, todos los agentes la han despedazado. Lo que el Congreso, lo que queda de la obra de reforma del Congreso a lo largo, o dos reformas por lo menos por año, eso, lo que queda de eso ya es un triste despojo, irreconocible. Pero ¿por qué se reformó? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué se acabó con la constitución? Porque fue incapaz el régimen de sostener la constitución y de interpretarla. Quiero decir, por régimen, lo que Álvaro Gómez llamaba así, a lo largo de estos años, lo único, lo que hemos visto los colombianos con espanto, con estupor, pero también enermes para reaccionar por la falta de partidos, por la falta de fuerzas activas, etc., es el hecho de que los que trataron, los que fueron disciplinados por la constituyente, que la constitución no se creó buenas a primeras, se creó para producir un encasillamiento nuevo del poder legislativo y del poder ejecutivo. Mira María Jimena, te pongo el último caso del modo como la constitución está hoy quebrantada y pisoteada. Recuerden ustedes que uno de los impulsos del proceso constituyente del 91 fue la necesidad de rehacer el Congreso, de darle un régimen disciplinario al Congreso, de establecer un estatuto riguroso y serio del congresista sobre el entendido de que a todos los colombianos nos daba asco la clase parlamentaria de ese momento. Así se cayó, o sea, la constitución anterior. Y fíjate, sí señor. Por esa razón. Por esa razón. Y fíjate lo que pasó. Nosotros, uno de los símbolos, dijéramos, de ese intento, pero ahora me juan un momentico y yo termino la idea. Ya, te vamos. Uno de los símbolos o de los centros de atención de ese tema o de esa preocupación del pueblo colombiano y de esa justificación del impulso constituyente estuvo en los auxilios parlamentarios. Los auxilios parlamentarios se trataba de proscribirlos, se trataba de impedir que los parlamentarios dispusieran del presupuesto. Pues hoy es el remoto recuerdo de un pasado que, comparado con el presente, era inocente. Los recursos para los auxilios parlamentarios... No, te quiero decir. Los auxilios parlamentarios... Le acusaba a Juan Gabriel. Yo creo, retomo a partir de ahí, que eran angelicales los auxilios parlamentarios en los que por lo menos unos señores firmaban unos pliegos y decían... Y eran transparentes. No, esa era la corrupción artesanal. Hoy tenemos la corrupción científica. Y no esta cosa horrible, masiva y encaletada que se está viendo. La constitución del 91, que tiene, repito, enormes virtudes, tiene dos problemas esenciales. Entonces, a Luis Carlos Galán, cuyo asesinato es el que motiva la marcha del silencio y es el que engendra luego la séptima papeleta... Iba, iba, iba encreciendo muchas cosas. Claro, claro. Pero la marcha del silencio, la marcha del Guillermo Cano... Perdón, comenzamos con Guillermo Cano, porque yo también fui parte de ese... Claro, claro. Comenzamos en las marchas que se hacían con todos los que caían muertos. Y por mi... Guillermo Cano, me vas a dar la razón en esto que voy a señalar. La constituyente tenía un mandato de enfrentar el narcotráfico. Y la constituyente, por la puerta de atrás, fue el único camino que encontraron los narcos para prohibir la extradición. Era un pecado, un pecado funcional. Y en eso hubo personas que por convicción lo votaron de esa manera, pero otros por complicidad y por designios criminales. Ahí hubo de todo. Hubo quienes creyeron que eso era correcto, pero hubo mano del narcotráfico. Y lo segundo es que en el proceso de relevo de la clase política se aceptaron unas reglas después de la revocatoria del mandato del Congreso que generaron que volvieron los mismos repotenciados. Peores. Porque eliminaron las fuentes de relevo, citaron la elección parlamentaria muy cerca y no hubo manera de articular las nuevas fórmulas. Luego vino el proceso de contrarreforma, lo que ha señalado el doctor Jennings. Una sucesión de reformas y reformas y reformas que la fueron desnaturalizando. Hasta la reelección. Y eso termina, perdonen lo trivial del ejemplo, ustedes han visto los cachorritos de los gosques. Un gosquecito, lo ven chiquito y dicen tan bonito, el perrito blanquito. Va creciendo, la oreja no le para, se le descuadran los dientes, termina siendo cojo, la cola no... Igualito pasó con la constitución en unos temas que tienen que ver no con la dogmática, sino con la práctica política. Eso quedó mal. Con el desarrollo de la constitución. Con el desarrollo de la constitución. Hoy la constitución es la misma ternura del gosque solitario. No, los gosques son yo... Eso quedó mal y hay que ajustarlo. Me van a hablar aquí los defensores de los gosques y me van a llamar aquí... No, 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 lo digo con cariño por los gosques como por nuestra constitución. Pero para concluir, eso es lo que hay que cambiar, María Jimena, porque con este juego de reglas, la clase política y las instituciones no están pudiendo interpretar las necesidades de los colombianos y no están pudiendo resolver sus problemas. A mí me parece, María Jimena, que hay que concentrarse un poco, no en ese excesivo maximalismo. Es decir, el país no puede estar cambiando constituciones cada 15 años. El país fue un país que tuvo una constitución 100 años... Y que es un activo político, me perdonas, Hernando, tuvo un activo político gigantesco en la constitución de 1886, a mi juicio. Y creo que la constitución del 91 tiene activos fijos nacionales, históricos y del espíritu constitucional que no tiene ningún otro país del mundo. Y que fue el inicio del constitucionalismo latinoamericano. De manera que me parece que entrar a saco, pues, a reventar la constitución del 91, tampoco. Es decir, hay que tener un justo medio. Yo creo que sí hay que generar unos cambios, indudablemente. Por ejemplo, nunca desarrolló, ni han querido desarrollar, ni la clase política, ni la clase ejecutiva, ni los burócratas, ni los tecnócratas. Los elementos básicos, por ejemplo, que permitía y ya permitió a la constitución de generar aquí temas de corrupción, de atacar la corrupción, por ejemplo, todo lo que pasa con la empresa privada en esos casos. En los Estados Unidos se cita, como permite la constitución del 91, a la empresa privada cuando hay casos flagrantes, como por ejemplo Salucopo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Flagrantes al Congreso a que diga qué fue lo que hizo. Esta constitución del 91 lo permitiría si hubiera un estatuto desarrollando ese tema. Yo creo, al contrario, que el Congreso tendría que tener mucha mayor cantidad de dinámica si no fuera un Congreso clientelar y permitiera generar mejor derecho público. Las reformas aquí en Colombia, de la justicia, de la reforma a la salud, son malas. Es por falta de técnica legislativa, no por efectos de la constitución, porque le meten micos, porque la rompen. Tienen intereses encontrados. Tienen intereses encontrados, porque tienen intereses, porque compran a los parlamentarios. Pero ¿quiénes los están comprando? ¿Por qué no se puede votar la reforma a la salud? ¿Por qué? ¿Quién impide que se vote la reforma a la salud? Los mismos congresistas. ¿Y quién más? Pues los señores... ¿Que responden a quiénes? Los agentes de la salud. A ver, entonces, hay circunstancias... Yo sí quisiera decir una cosa que me parece supremamente grave, y por eso creo que es importante, y creo que nos estamos poniendo de acuerdo de que, posterior a un proceso de paz, entremos en la posibilidad de hacer una asamblea constituyente, de acuerdo con todos y cada uno de los diferentes sectores de la comunidad. Porque yo sí creo que hay una terrible crisis presidencial. El sistema presidencial entró en crisis con la relación. ¿Se quiere cambiar el sistema parlamentario? No, yo, pues, podría ser una... ¿Como los unidistas? A mí me gusta. ¿Los unidistas están diciendo...? A mí me gusta un sistema parlamentario. Yo siempre he creído en un sistema parlamentario, pero quiero decir, permítanme, hay una crisis presidencial. Aquí hay un sistema presidencial que corrompe todo el establecimiento. Compran los parlamentarios, somete a las cortes, hace lo que quiere, viola la ley. Un sistema parlamentario inoperante, absolutamente inoperante. Aquí los cambios importantes que ha habido últimamente los ha hecho la Corte, no el Parlamento. Gravísimo. O la sociedad. O la sociedad misma a través de presiones y de manifestaciones muy claras. Y desafortunadamente una crisis también en todo el sistema jurídico que es alarmante. Entonces, yo sí creo que se hace necesario para poder nosotros tener un proceso de paz que posteriormente pueda reafirmar la convivencia entre toda la gente, que entremos a mirar esto en detalle. A mí, yo personalmente siempre he creído en el sistema parlamentario. A mí me gusta el sistema parlamentario. No me gusta el sistema presidencial de hoy, que se han convertido en casi Reyes Carlos XV de la época anterior a la Revolución Francesa. A ese nivel estamos llegando con reelecciones como estas y eso ha entrado en crisis. A mí parece que entonces hay que mirar. Doctor Aramillo, los carros nunca llegaron a ese número en ninguna parte. Pero dijéramos que si hubieran existido, habían sido tan malos como los presidentes nuestros. Ahora, miremos esto. Visto, por lo menos en mi tesis, de que el desorden institucional que hoy tenemos, el descuadernamiento de la Constitución producido por todas las fuerzas activas de nuestro régimen político, el gobierno, las cortes, el parlamento, el Congreso. Visto eso, está claro que en el mediano plazo, una vez establecida la paz, una vez pacificados todos los protagonistas de los procesos políticos del futuro, será necesario ir a la Constitución. ¿Por qué? Porque no hay ningún poder capaz de mirar el escenario político, la sociedad entera, como un conjunto. Porque lo mira desde arriba, con una dotada de una visión de supremacía. Pero, doctor Lleves, ahí, y eso es un elemento que dejo para discusión, porque nos tenemos que ir pronto. ¿Cómo sería esa constituyente después de un proceso de paz? Porque, claro, aquí cada vez hay menos oposición. Hoy tenemos mucho menos oposición que en el primer Congreso, después de la Constitución del 91. La necesidad de que esas nuevas presencias, movimientos, tengan... Menos oposición. Menos oposición hoy. No creo, pero si está Uribe en la oposición. No, bueno, eso no es... Bueno, María Jiménez. Nosotros estamos en la oposición. María Jiménez, hay que mirar... No, pero... Contala... En la política en el Congreso, no hay oposición por la... No hay estatuto de la oposición. No, mira María Jiménez. No se ha podido hacer un estatuto de la oposición. Pero para tocar ese tema de qué hacer con el estatuto de la oposición y con la oposición, para que sea una asamblea constituyente posiblemente más representativa que las que tendrían otros en mente, vamos a ir a una pausa, reflexionar y volvemos a hablar. ¿Me vuelve a dejar el turno? Sí, pero si no se coge la palabra.